El internet de las cosas da para todo. En este caso estamos en el stand de MediaTek, el fabricante de procesadores para dispositivos móviles, que en este caso tiene estos tenis de la marca 361 grados. Es una marca china que ha incorporado un procesador dentro de los dos zapatos. En su interior, lo que le permite tener comunicación GPS y vía Wi-Fi, además de que tiene una batería de 540 mAh para darle poder a los dispositivos. También tiene 4 MB de RAM y 16 MB de memoria flash para almacenar algún tipo de información. ¿Por qué tener y por qué poner un procesador en estos tenis? Pues finalmente la idea de esto es que los padres puedan saber en qué momento están y en dónde están sus hijos a través de aplicaciones, a través de un dispositivo, a través de un computador, a través de una aplicación web, pueden tener acceso a la información, la localización de sus hijos. También tienen, incluyen esta base en la cual se comunican o se cargan de manera inalámbrica los zapatos y que pueden tener la autonomía para estar en cualquier lugar, los niños, sin ser ubicados en cualquier momento. Tienen en su interior el chip, tienen interior la tecnología para que los niños sean ubicados y, pues, según nos dicen, se está comercializando desde marzo en China por un valor aproximado de 80 dólares. Incluyen dos pares de zapatos y esta base para cargar los zapatos.